La directora de esta institución nos viene contando los pasajes más destacados de su reciente libro ¿Cómo enseñar en más de una lengua? Hoy nos habla sobre el origen del modelo de bilingüismo en el San Joaquín School. Seguimos en San Joaquín analizando el libro Enseñar a aprender en más de una lengua, que es un poco la historia de este colegio. Y bueno, dijimos que en la primera parte veíamos qué era, cómo se desarrollaba el bilingüismo en distintas partes del mundo, después en nuestro país, en nuestra región. Luego cómo surgió la educación bilingüe en escuelas de comunidad. Y finalmente llegamos a una historia real, a true story, que viene a ser la historia de nuestro colegio. Y cómo fuimos tomando los modelos de nuestro país y modelos de otros países para hacer lo mejor que podíamos con todo eso que habíamos leído. Es muy interesante que tanto los docentes de inglés como de castellano o la otra lengua que los colegios tengan puedan acceder al material porque eso nos da una idea profunda de qué es lo que estamos enseñando, a quién estamos enseñando. Bueno, en la historia del colegio pasan distintas cosas, distintas etapas. Es muy interesante saber el desarrollo y los escollos y los problemas con los que uno se fue encontrando a lo largo de la historia del colegio. Y lo más importante, cómo se pudieron ir superando con distintas herramientas, buscando distintos modelos siempre adaptados al contexto y a las circunstancias. Entonces ahí nos adentramos un poco en cómo hemos llevado a cabo ese programa bilingüe dentro, aquí y en esta escuela.